Averigua quién te está llamando, tal vez tengan respuestas. Ve al norte, cruzando las tierras encantadas y hacia lo desconocido. Haremos esto juntas, ¿ok? Hoy, 29 de noviembre, se estrena Frozen 2 en cartelera venezolana. Las princesas del Sayana dejarán su reino en busca de respuestas. Para hallarlas deberán visitar un bosque encantado. Es una película musical de fantasía animada producida por Walt Disney Animation Studio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!